¿Qué es la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera? AMNEF es la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera. Es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y cognitiva. Surge en el año 1998, a partir de la unión de padres, madres y familiares que se organizan para dar respuesta y cobertura a la necesidad y a la demanda de niños, niñas y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad y a sus familias, por supuesto. Desde el nacimiento, hemos trabajado siempre con el objetivo de promover la integración, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con discapacidad. Y ha sido todo siempre a través de las acciones de sensibilidad social y la intervención terapéutica directa, para que potencie su autonomía personal. Paralelamente, realizamos un apoyo integral. Damos orientación y asesoramiento a las familias, poniéndonos a disposición todo nuestro equipo multidisciplinar, formado por una plantilla que consta de más de 30 profesionales. Somos fisioterapeutas pediátricos. Intentamos estar siempre en continua formación, buscando que haya evidencia científica en el trabajo que hacemos y siempre, debido a todos los casos que tenemos, que son muy diferentes, pues, por ejemplo, entra un niño con una patología, que nunca hemos tratado ninguno. Si podemos, tenemos la oportunidad, buscamos formarnos o aprovechar otras formaciones, buscar cómo poder ayudar a ese niño a desarrollar todo su potencial. ¿Qué significa AMNEF para las familias de Formentera, más allá de lo que es el propio tratamiento? Yo creo que es un espacio de acogida. Y llega un momento en que nosotros tenemos que dar esa atención. Y, bueno, no os preocupéis, estaremos con vosotros, os acompañaremos en este camino. Y al final lo que se trata es que las familias puedan ver una luz, una luz de esperanza, una luz de normalidad, que al fin y al cabo creo que es nuestra función y es nuestro trabajo, es que las familias vean que tienen unos hijos perfectos, son unos hijos geniales y que así va a ser toda la vida. Empecé en prácticas y haciendo tareas de voluntariado con una logopera que trabaja aquí, que es Esther. Y, nada, empecé poquito a poco y al final, pues, nada, he entrado a formar parte del equipo multidisciplinar, que formamos varios profesionales. Colaboro con la asociación como voluntario. Para mí fue una experiencia única, enriquecedora, tanto los grupos de los pequeños como los mayores. Mucha libertad, muy buen ambiente, tanto con el equipo de voluntarios como la organización. El enfoque de nuestro trabajo es cercano, flexible y comprometido. Se basa en realzar la dignidad de las personas con discapacidad, favorecer la solidaridad entre las personas asociadas a ANEF y el resto de la ciudadanía, e impulsar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, a través de programas terapéuticos, de atención social, educativa, programas rehabilitadores y de ocio. Jamás hubiera pensado en la vida que ANEF hiciera con mi hija lo que han hecho. Un día fui a la organización y empezamos con las clases de logopedia y luego empezamos con la hidroterapia. Y de allí llevamos unos cuantos años, ahorita también que estamos viniendo a los ocio, que es una cosa que le encanta a mi niña hacer. Al final y al cabo todos somos una unión y lo bueno que tiene es eso, que todos nos conocemos y que todos son buenas personas al final y al cabo en la asociación. Y eso es lo que importa.